Música Eres chiquita y bonita, mi chiquito parece que yo, pareces a la bonita, corta, tenedme ese enero. Música Eres chiquita y bonita, las imas que se hacen locas, pareces a la bonita, ya cualquiera se toca. Música Ya no vi donde vivía, ahora vivo en una lona, quisiera ser caminar, dije, tú fueras paloma. Música Música